La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque todo lo llevaba muy bien y los madrugones yo no me enteraba todavía que a las seis menos cuarto de la mañana sonaba el despertador Y ahora cuando son las diez de la mañana y entra mi mujer en la habitación y me dice Luis, que ya han pasado las burras de la leche, que son las diez de la mañana Estoy disfrutando ahora y descubriendo lo que es acostarse tarde Si te apetece a las cuatro de la mañana te levantas y ves la televisión que no has visto a las nueve de la mañana Y eso es una maravilla He estado durante tiempo, tiempo y tiempo y ahora digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo habré aguantado? He aguantado porque me enloquecía, el mundo de la radio me enloquecía Aquella radio que te permitía, de pronto tú tenías el antojo de decir Entonces trabajamos en Onda Cero Allí no me tenían ningún problema para cuando les planteaba Oye, es una locura hacer el programa en Moscú ¿Por qué no? Y hacer un programa en Moscú no es como ahora Que la tecnología te permite En dos días los técnicos te montan una línea No, no, allí los señores tenían que ir quince días antes a Moscú Y el trabajar desde Radio Moscú El trabajar desde Radio Pekín Eso, pocos compañeros Yo hablo con los colegas Digo, es que vosotros no habéis tenido la fortuna que he tenido yo de trabajar Y que no tenía ningún problema Cuando ellos decían, yo quiero ir con los Con nuestros Soldados que están aquí en el frente, en el último rincón Pues vamos para allá Este poema dice algo así No tiene nada que ver con los romances Este tiene algo que ver como Cuando has cumplido los 80 Y tienes a una mujer como la mía Que tiene 60 y está hecha una cría Y le dice Para salvar las noches en que estás enfadada Y con estos mis 10 años que llevo de ventaja Voy a obligarte niña a mirarme a la cara Y hasta que te lo día Que no me des la espalda Cuando seamos viejos Veremos con nostalgia Sentados en un banco como la vida pasa Yo alguno que no me entienda nada Y tú inventándote prisas para volver a casa Cuando seamos viejos no habrá tanta distancia Sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama Ya ni discutiremos No servirá de nada Te reñiré bajito lo que antes te chillaba Para salvar las noches en que estás enfadada Y con estos mis 10 años que llevo de ventaja Porque a mí me falten fuerzas O a ti te falte gracia Entonces, niña mía, podrás darme la espalda Desde tiempos inmemoriales Nuestro país ha tratado de mala manera al educador Desde aquella época cuando se hizo famosa la frase Tienes más hambre que un maestro escuela En otros países Sucede todo lo contrario Los profesores están mucho más valorados Más respetados Tienen un sueldo más que decente Que aumenta la cantidad Cuanto más joven es su alumnado La educación Ha de estar muchísimo más valorada En nuestro país Para que se cree una nueva generación de educadores A tiempo completo Que se entreguen a la vocación de la enseñanza Y por supuesto Si el sistema educativo estuviera más valorado Por lógica estaría menos manipulado La clase política Y sus provincianismos excluyentes Utilizan al maestro Se un su antojo La enseñanza entonces se convierte en doctrina Y la cultura se transforma en propaganda Se cambia la realidad La historia Y hasta la geografía Si es preciso Para infundir al alumno En vez de conceptos Consignas La buena enseñanza nunca es un lavado de cerebro Si nuestros profesores Estuvieran más valorados Más respetados Y mejor pagados Se transformaría una educación Y una cultura excluyente En una educación Y en una cultura tolerante Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos